Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca sé más No se vuelta nada, si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se vuelta nada, si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada, si estás tú No se falta nada, bebé Dice Ay Que yo no quiero más a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se vuelta nada, si estás tú Tú, tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica, esa carita, si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va No se falta nada, si estás tú No se falta nada, bebé Yeah R-Rabbo Alejandro Goya Con la honey boost Tu verse entertainment con la sensei You're so nice guy Yeah, yeah, yeah Baby, baby Yeah Música Cambia el paso 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 All she wanna do is just dance, 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 dance Su vida está mejor ahora sin él Sabe que sus caderas no le fallan No necesita a nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' dar No tengo de tu amor pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella Pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató Me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mi Estimulado No habíaâyu Quedate cerca de mi Para vosotros Pero no debe cierro